¿Qué tal chavales? Muy buenas tardes y bienvenidos a uno de los diarios más interesantes de Europa Nacional 5 que hemos tenido mucho, mucho tiempo. Absolutamente fundamental que para entender un poquito este diario de desarrollo hayáis visto el vídeo de las eras o leído el diario de desarrollo respecto a las eras porque tienen mucho que ver con esto. Y hoy nos presentan el sistema de avances que básicamente sustituyen tanto a las tecnologías del EU4 como a las ideas del EU4. Ya sabéis, es un sistema en el cual los países de forma exclusiva y única obtenían algunos modificadores propios únicos. Eso ha desaparecido en cierto modo en EU5 y vamos a tenerlas incorporadas con el sistema tecnológico. ¿Qué significa esto? Que básicamente nosotros en nuestra partida vamos a tener una serie de tecnologías que se van a ir investigando, ahora hablaremos un poco de ello. Y entre esas tecnologías, pues de forma parecida un poquito a lo que sucedía en Imperator Rome, si no recuerdo mal, que había algunas tecnologías exclusivas, va a haber algunas exclusivas de tu país. Por ejemplo, si estás jugando con España, pues imagínate que yo qué sé. En la era del descubrimiento tienes una tecnología que te da un 10% más de velocidad de avance colonial, por decirte algo. Esa se te va a investigar siempre, ¿vale? Se te va a investigar automáticamente en algún punto siempre. Es decir que tú, las tecnologías exclusivas de tu país siempre vas a acabar teniéndolas, ¿vale? O sea que, en cierto modo, han enlazado las ideas nacionales con el sistema tecnológico. En fin, vamos a hablar ahora un poquito ya más en profundidad del sistema. Básicamente, en cada era de las que estemos, recordad que había siete eras, una era que ya empezaba descubierta, que era la era del tradicionalismo en muchos países. Pero, por ejemplo, pues empezaremos con la era del Renacimiento en otros tantos. Y desbloqueaba varias instituciones, ¿no? Esto es lo que vimos ayer un poco. Entonces, esas instituciones y el hecho de estar en cierta era nos dan acceso a distintos avances tecnológicos. Y los avances tecnológicos, pues son cosas que os podéis imaginar. Básicamente, pues mirad, aquí tenemos algunos, como por ejemplo, que nos da más opinión de los vasallos, más crecimiento de la institución. Eso es básicamente, pues, para que tu país, con el paso del tiempo, vaya siendo más potente. Recordad también que, al igual que sucede en Crusher Kings 3, el hecho de avanzar de eras va dándonos también, entre comillas, ciertos malus. Es decir, se va a esperar que tengamos mayor ejército, el mantenimiento de nuestra corte va a ser más caro y cosas así, ¿no? Entonces, pues de la mano de esos planizadores, pues también tendremos que conseguir ciertos bonus conforme vayamos avanzando tecnológicamente en nuestra partida, ¿no? En fin, más modificadores, ¿no? Como ya hemos dicho, va a haber tecnologías exclusivas de muchos países. Por ejemplo, ya lo veremos más tarde, pero Polonia tiene 16 tecnologías exclusivas, por dar un ejemplo. Pero luego también el hecho de pertenecer a cierta religión va a dar acceso a ciertas tecnologías exclusivas. El hecho de pertenecer o de tener cierto tipo de gobierno va a dar acceso a distintas tecnologías exclusivas. Además, el hecho de tener ciertos valores de sociedad, por ejemplo, ya lo vimos, ser más defensivos, más ofensivos, estar más centrados en la tierra, en el mar, pues también va a dar acceso a otras tecnologías. La idea es que al final de la partida no tengamos todas las tecnologías desbloqueadas, sino que tengamos un 80% de ellas aproximadamente, dependiendo también de la alfabetización de nuestro país, dicen si no hemos sido negligentes con nuestra alfabetización. Entonces, bueno, un sistema que quizás sorprenda un poco de primeras, ahora hablaremos un poco de alguna cosilla más. Pero bueno, esto como digo lo han llamado avances, aquí tenemos los avances tecnológicos. Y en principio tú vas a poder, en cada era, seleccionar dónde quieres empezar a investigar. Normalmente dice que hay unos cuatro puntos de inicio, en este caso estamos viendo, si no me equivoco, esto es la era del renacimiento también, podemos empezar por la metalurgia, que nos desbloquearía un edificio en este caso, podemos empezar por el escolastismo, la escolástica supongo, clásica, nos da crecimiento de la institución, podemos empezar por construcción de barcos, que nos da velocidad de construcción de barcos, o podemos empezar con la agricultura, que nos permite colonizar, aparentemente. O sea, que habrá que ver eso. Luego tendríamos, por ejemplo, construcción de ciudades, que nos da la posibilidad de construir ciudades. Esto está bloqueado por tecnologías, muy curioso. Tenemos por aquí, por ejemplo, religión organizada, que nos da más clérigos posibles en las ciudades y en las aldeas. Más alfabetización para el clero. Tenemos aquí los gremios también, que nos dan más burguesía en las ciudades y más alfabetización para la burguesía. Aquí uno más militar, quizá, que nos desbloquea los hombres a pie y las galeazas, creo, algo así. Tenemos también la construcción de armas, tenemos velocidad de reputamiento de levas, tenemos eficiencia del comercio, galeazas tradicionales, Hulk sería algo así como, no me salió la traducción, pero como carcasas, algo así. Tenemos también la posibilidad de construir naves, perdón, de construir carreteras. Y parece que aquí tenemos una exclusiva, porque aparece en morado, que se llama mercaderes carimíes, que nos da un mantimiento del 10% de mercaderes reducidos. O sea, que aquí tenemos bastantes, bastantes ejemplos de avances tecnológicos. Como digo, esto en principio se van a ir investigando solos, pero tendremos que elegir por dónde queremos empezar nuestra investigación. También esta de hombres a pie aparece con un arte distinto, entonces no sé si alguna de estas será exclusiva, ¿no? ¿Vale? El 70% de los avances van a ser comunes, es decir, la gran mayoría de los avances van a estar disponibles para todos los países, pero el resto va a depender enteramente de qué país estás jugando. Un tercio de avances de la era del Renacimiento y de la era del Descubrimiento no va a requerir ningún tipo de institución previa para ser investigados, ¿no? O sea, que la gran mayoría, bueno, un tercio no, va a estar disponible siempre. Y el resto, pues, vamos a requerir de las instituciones de la era del Renacimiento o de la era del Descubrimiento, pues, para poder descubrirlos. Aquí nos presentan algunos más, tenemos meritocracia, este ya, claro, requeriríamos saber, tener la institución de la meritocracia para desbloquear todos estos avances. La meritocracia nos da eficiencia de nuestro gabinete del 5%, luego tenemos ambiciones imperiales más 10, 10 de proyección de poder, perdón, es que no se ve muy bien, más 10 de tradición cultural, el abaco más 2% de eficiencia de impuestos, los burocratas educados más 0,01% de alfabetización mensual. Interesante. Voy a ampliar esto, perdón, es que no veo una mierda, no veo una castaña. Tenemos la comprobación doble de Ledger's, de, supongo, de información de casillas, algo así, que nos da enriquecimiento del estado menos 5%. Es decir, entiendo que los estamentos ganarán un poco menos de dinero y, por tanto, van a ser un poco menos poderosos gracias a esta tecnología. O sea, como que compruebas doblemente la información económica para que no te engañen los estamentos, algo así, entiendo que es esta tecnología. Tenemos los comerciantes talentosos más 1% de eficiencia del comercio. Y, finalmente, la burocracia eficiente, más 5% de eficiencia burocrática. Todo esto requeriríamos, nuevamente, de la instrucción de la meritocracia desbloqueada. Vale, aquí nos hablan eso, de que las ideas nacionales están integradas en los avances. Aquí vemos una idea nacional de los polacos que se llama Brost Krasowski, algo así, 10% de eficiencia de impuestos. Y esta tecnología va a ser exclusiva de los polacos y la van a investigar siempre, ¿vale? Igual que las ideas nacionales, que acabamos teniéndolas siempre al final de la partida, pues en este caso vamos a tener la desbloqueada siempre. Estas ideas nacionales van a estar disponibles a lo largo de las eras. Y, por ejemplo, si requerimos de la formación de un país, por ejemplo, imaginaos que somos Aragón. Aragón no va a tener inmediatamente disponible o acceso a las tecnologías exclusivas de España. Cuando formemos España, en la siguiente era, nos aparecerán los avances exclusivos de España. Es decir, que si estamos, por ejemplo, en la era del Renacimiento y formamos España, en la siguiente era, en la era de los descubrimientos, nos aparecerán ya disponibles los avances de España y en algún momento se nos desbloquearán, ¿vale? Es un poco extraño de primeras, pero bueno, la idea es un poco esa, ¿vale? Y aquí eso nos indica un poco que hay avances únicos dependiendo de qué cultura estás jugando, con qué religión. Si estás jugando con un país que pueda poseer territorio o no, o sea, aquí el nivel de exclusividad es muy, muy loco. Y el tipo de gobierno que tienes. Por ejemplo, hay avances únicos para las hordas de las estepas, las ideas divinas tienen avances únicos para las teocracias. Lo que no sé aquí es hasta qué punto, si tú cambias ese tipo de gobierno, se te van a investigar de forma retroactiva los avances de los otros tipos de gobierno. Es decir, imaginaos que tienes ideas... perdón, eres una teocracia y en algún momento se te ha investigado la ganancia de devoción mensual de 0,01. Y te conviertes en una horda, ¿no? En ese caso, pues se te investigará de forma retroactiva, perderás ese 0,01 mensual de devoción y ganarás unidad de la horda mensual. Entiendo que sí, pero claro, habrá que verlo, ¿no? En fin, luego, la mayor... esto es ya donde empieza aquí un poco la locura, supongo que esto a muchos os va a llamar la atención y esto ha sido un poco curioso, la verdad. Es que en cada era vamos a tener que especializar a nuestro país. Es decir, cada vez que entremos en una era vamos a tener que decidir un enfoque para nuestro país, administrativo, diplomático o militar. Y eso nos desbloqueará otro grupo de ideas y nos impedirá acceder a otro grupo de... perdón, de ideas, no, de avances, ¿vale? Es decir, imaginaos en este caso, ¿vale? Esta imagen creo que es bastante ilustrativa. Entramos en la era del renacimiento, ¿vale? Hemos entrado en la era del renacimiento con un país y tenemos que elegir si durante esta era nos queremos enfocar en un enfoque administrativo, diplomático o militar. Y esto, chicos, va a durar toda la era y nos va a prevenir, va a evitar que podamos acceder a ciertas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que entramos en la era del renacimiento y escogemos el enfoque administrativo, el resto de ideas, ideas diplomáticas y ideas militares, se nos van a bloquear. No significa que no vayamos a tener... o sea, para que me entendáis, imaginaos que durante cinco eras consecutivas elegimos enfoques administrativos y enfoques diplomáticos. ¿Significa eso que vamos a estar peleando con palos versus cañones contra otros ejércitos? No significa eso, ¿vale? La gran mayoría de ideas, nuevamente, la gran mayoría de tecnologías va a estar disponible, pero va a haber un pequeño margen, un 10% más o menos del total, que no vamos a tener acceso a ellas, ¿vale? Si no me equivoco, es algo un poco esa idea, ¿no? En fin, ¿qué obtendremos en general en cada uno de los enfoques? Entonces, por ejemplo, con el enfoque administrativo tendremos acceso a mejor eficiencia administrativa, menos intereses, más propagación de proximidad, mercenarios más baratos y cosas así. Diplomático tendremos mejores mercaderes, por lo general, ¿vale? Más reputación diplomática, vasallos de marcas, menos costes de soldadesca. Esto recuerdo un poco, en cierta medida, al nivel de elegir tecnologías y evitar tener otras, un poco a lo que teníamos en Imperator Rome. Pero bueno, aquí tenemos, vamos a tener un progreso paulatino. En Imperator Rome era un poco más raro, quizá, ¿no? Era como, recibías puntos y pillabas lo que querías. Militar, pues, más prestigio y batallas, tradición del ejército, etc. Y de la flota, ¿entiendes? Y bueno, algunos ejemplos de la era del renacimiento en cada categoría. El foco administrativo, pues, ideas de tolerancia, de innovación, empiricismo, pedirle cuentas a la corte, deuda y préstamos, beneficios para los mercenarios, reclutamiento de mercenarios, infraestructura local, deberes de ir a la iglesia. Bueno, y es la voluntad de Dios. Curiosamente, tío, me sorprende que tengan Deus Vult aquí. ¿Os acordáis cuando iba a ser el CK3? La cantidad de debate que hubo con la idea esta de expresarla, de usar la expresión de Deus Vult. Y aquí a los detintos se la ha apelado, me hace mucha gracia. Pero es que se lió muy parda con lo del CK3. O sea, si echáis atrás en el canal, antes de, no sé cuándo fue esto, 2020, creo que ese era el CK3. La cantidad de debate que hubo con esto en los foros y tal, y hubo artículos de prensa y todo, con lo del Deus Vult fue una locura. Y aquí a Parox, tiendo, se la ha apelado, me hace mucha gracia. Pero bueno, enfoque diplomático, élites integradas, señores de las marcas, fabricación de reclamaciones, fastidiar el comercio, algo así, tradiciones mercaderes, privatizos son los barcos estos que fastidian el comercio a los rivales, diplomáticos con experiencia, diplomáticos benignos, sistema tributario, influencia. Son un poco ideas, ¿no? Si pasamos el ratón por encima nos dirá exactamente qué bonus nos está dando o de qué servían estos avances en concreto. Y el enfoque militar, pues, ejército, armas gloriosas, comisiones de batalla, los mejores caballos, reclutamiento de levas común, algo así. Estándares de levas abiertos, servicio forzoso, gloria naval, grupos de abordaje, algo así, regimientos de marina y ligas antipiratería. Tío, suena muy inspirador, o sea, muy inspirador en el sentido que transmiten mucho estos grupos de ideas. ¿Qué pienso personalmente de esto de, básicamente, bloquear a tu país durante 100 años en un enfoque o en otro? Pienso que por un lado le da variedad a las partidas, sin ningún tipo de duda, en el sentido de que vamos a personalizar más a nuestros países. Pero yo lo que espero es que no sean bonus, o sea, estamos viendo que en realidad no son bonus como tan potentes, ¿no? Quiero decir que entiendo que un país que siempre se está enfocando en el tema militar va a tener ciertas ventajas militares sobre otros países, pero, por ejemplo, es que tampoco lo veo mal porque, quiero decir, es una situación un poco de, por ejemplo, calidad versus cantidad, ¿no? Tú aquí especificas mucho tu ejército, pero aquí vas a poder tener muchos mercenarios, por ejemplo, ¿no? Ya que vas a tener muy buenas relaciones diplomáticas, entiendo, y vas a evitar quizá las guerras o vas a tener muchos aliados. O sea, que me transmite un poco eso en distintos estilos de juego, y no lo veo, sinceramente, tan negativo, ¿no? Pero, como digo, la idea es que no puedas tener todas las tecnologías en todas tus partidas y tengas, pues, cierta especialización, ¿no? Por ejemplo, eso, pues, que puedas hacer distintas partidas con el mismo país con distintas especializaciones que tengan esas ligeras varianzas tecnológicas, ¿no? No sé, sobre el papel no lo veo mal. Ha habido un poco de crítica al respecto, luego lo que digo, ¿vale? O sea, imaginaros que formáis España en una era en concreto hasta la era siguiente, no puedes tener las tecnologías exclusivas de ese país. Supongo que tiene sentido un poco, pero, bueno, también habrá que ver un poco, si cambias de tag, por ejemplo, pasa lo mismo. Es decir, imaginaros que sois, no sé cómo decir, un ejemplo cualquier, imaginaros que sois Inglaterra y cambies de país a Escocia, por lo que sea. Las tecnologías de la era feudal de Escocia, de la era de las tradiciones, bueno, de una era de Escocia, aunque ya las tuviese Escocia, supongo que las tienes disponibles hasta la siguiente era. Luego, una guerra civil, el país que gane la guerra civil es el que acaba imponiéndose sus ideas y cosas así, ¿no? Estoy diciendo ideas todo el rato, pero se entiende un poco que son avances, ¿no? Que es el concepto que han utilizado un poco para esta tecnología, ¿no? La velocidad de investigación dependerá de qué tipo de país tienes, si eres un país con territorios, si eres un grupo nómada de pueblos, el poder de tu lenguaje litúrgico, no sé, el lenguaje con el que se utilizan las iglesias, la satisfacción de la iglesia y la elfatización media de tu país va a afectar cómo es rápido investigar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la velocidad de investigación y qué lo afecta, el hecho de ser un país asentado, ¿no?, con territorios, el poder del lenguaje litúrgico, esto lo han dicho que nos lo van a explicar en el futuro qué significa exactamente, la alfatización media, satisfacción del estado del clero, ¿no? Entiendo que lo del lenguaje litúrgico es el lenguaje que se utiliza en la misa, ¿no? Por lo general el latín, entiendo. Y luego hay avances clave, avances kistón, ¿no? Esto existía en el Imperator Rome también, que había avances que eran objetivamente mejores que los otros, que eran como muy importantes. Supongo que son los que estaban destacados con arte, ¿no?, distintivo. Por ejemplo, el alfabeto escrito, que van a ser más costosos y van a tener un impacto mayor, ¿no?, sobre tu país. Pues entiendo que aquí en esto que estábamos viendo cuál sería, cuál sería aquí el avance clave, ¿no? Los hombres a pie, esto tiene un arte distinto, claramente desbloquea tropas, parece que esto es importante. Pero en cambio aquí los mercades, creo que este, chicos, creo que este es el exclusivo del país, ¿no? Porque estamos viendo como una bandera distintiva. Entiendo que este es exclusivo del país, parece que esto es como una idea nacional, ¿no?, de antaño. Entonces en este caso son los mercadores carimís. No sé qué bandera es esta, chicos, es como amarilla con una especie de flecha hacia la derecha. No reconozco para nada al país, parece que es algo árabe. Y bueno, por supuesto, el arte y los nombres está todo por escribir sobre piedra, ¿no? O sea, nada de esto es definitivo. Pero bueno, súper interesante todo esto, chicos. Y de hecho, un sistema mucho más chulo que el de tecnologías del EU4. O sea, al final, recordad que se están deshaciendo del maná, ¿no? De esa acumulación de puntos y gastarlos de una. Y de hecho, yo creo que si lo pensáis fríamente, el sistema de tecnologías del EU4 siempre estuvo como pendiente de ser reworkado. Al final era una cosa como muy simplona, ¿no? Tú acumulas puntos, los gastabas y obtenías un montón de bonus. Y aquí pues va a ser mucho más paulatino. En ese aspecto, mucho más parecido al Imperator Rome, que las tecnologías en sí eran como mejoras muy, muy, muy leves. Y luego había mejoras más importantes. Solo que al contrario que hay un Imperator Rome, pues poco a poco se va a ir investigando, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo esa cola de tecnologías. Tú vas a poder poner todas las tecnologías en cola que quieras. Han dicho que, fijaros aquí, ¿no? Cola de investigación. Y en este caso, pues, estamos investigando los tratados escolares. Y luego tenemos en cola, pues, el dominio de la cultura, la escolástica clásica, etcétera, ¿no? Una cola de investigación. Eso mola. Y tú pones la cola en un poco estilo Victoria 3 y te olvidas durante un tiempo, ¿no? No sé, es chulo, tío. Como digo, hay bastante crítica en cuanto a esto de los enfoques. De que tú escojas un enfoque cada 100 años y luego ya te olvidas de él durante el resto de la era. Hay un poco de crítica porque, como digo, esto quita un poco de margen de van y obra. Pero bueno, como digo, es solo durante 100 años. Y te previene de conseguir ciertas tecnologías. Entonces, pues, ahora que es una elección bastante importante, a lo tonto, porque, como digo, pese a que la gran mayoría de tecnologías puedes tener acceso a ellas, pues va a haber algunas que no puedas conseguir, entonces habrá que tener cuidado y prever un poco qué quieres hacer, ¿no? En fin, iremos hablando de esto. No sé si hayan algunos cambios, etcétera. Para mí tiene sentido, sinceramente, sobre el papel que no puedas... O sea, tiene como su gracia que no puedas conseguirlo todo y tengas que pensar un poquito qué quieres conseguir. Pero bueno, súper, súper mega chulo ese sistema tecnológico. Me ha encantado. Y nada, la semana que viene nos van a hablar de la exploración y de la colonización. Que como ya vimos un poco en el diario Desarrollo de las Heras, por ejemplo, la exploración no va a requerir necesariamente de descubrir América para conseguir la institución de la colonización, sino que va a requerir un poco de tener cierto territorio descubierto. Y bueno, no tanto la exploración en sí, que es un sistema que para mí no estaba del todo mal en el EU4, pero el sistema de colonización no molaba mucho. Y tío, ya puestos a pedir que puedas crear como tus propias compañías de colonización, molaría un montón tus propias compañías de indias y que colonizasen automáticamente, que pudieses como privatizar esa causa, ¿no? Molaría mucho. Poco más que decir, chicos. Tío, el desarrollo chulísimo, me ha encantado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.